Bien, entonces la semana pasada terminamos en las gráficas de una función identificando máximos y mínimos relativos, también vimos lo que son los números críticos y cómo calcular el máximo absoluto de una función, el mínimo absoluto de una función basándonos también en las derivadas obviamente y cómo graficar las funciones, saber cuáles son los máximos relativos, mínimos relativos a partir de los números críticos y del criterio de la primera derivada, que si la primera derivada es igual a cero, pues entonces tengo que mirar, o si la primera derivada no existe en un punto, tenemos que mirar qué pasa a la izquierda y a la derecha de ese punto, si cambia de signo entonces es un máximo o un mínimo y si no cambia pues no es ni máximo ni mínimo. Entonces tenemos estos ejercicios pendientes, creo que voy a darles tema hoy y trataremos el jueves de resolver ejercicios, o bueno que ustedes resuelvan estos ejercicios o algunos de estos por lo menos. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la concavidad, entonces seguro algunos en el colegio han visto esto antes, siempre a uno en el colegio se le enseña, bueno en el colegio o en la universidad, no sé, se le enseñan a uno que una función es concavada hacia arriba cuando es carita feliz y es concavada hacia abajo cuando es carita triste. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la función es concavada hacia arriba cuando hace algo como esto, o sea, es como un, qué sé yo, una carita hacia arriba, una carita feliz, y es concavada hacia abajo si es una carita triste. Bien, y entonces vamos por aquí hay una gráfica de una función, por ejemplo esta función, esta que está aquí. Entonces vemos que esta función que aparece aquí es concavada hacia arriba en algunos sectores y concavada hacia abajo en otros sectores. Entonces, por ejemplo, en este sector de aquí, todo este pedazo de aquí es concavada hacia arriba. Luego, ¿qué pasa? Luego se vuelve concavada hacia abajo. Todo este pedazo es concavada hacia abajo. Y finalmente, el otro pedazo es también concavada hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de concavidad. Esta función de aquí a la derecha, todo el tiempo es concavada hacia arriba. Entonces, si la función es carita triste, feliz, perdón, es concavada hacia arriba, si la función es carita triste, es concavada hacia abajo. Entonces, a ver si... Una pregunta. Sí. ¿Y usted cómo, por lo menos en ese que usted hizo, usted cuándo sabe hasta qué punto llega la cóncava hasta arriba y en qué punto comienza la cóncava hacia abajo? Bueno, eso es una buena pregunta que vamos a resolver más adelante. Luego vamos a ver cómo encontrar esos puntos. Entonces, por ejemplo, en esta... Voy a pintar los puntos cóncavos hacia arriba. Este. Este. Fíjese que aquí, este pedacito, todo este pedazo de aquí es cóncavo hacia arriba, miren. Todo este pedazo de acá. ¿Sí lo ven? O sea, es una carita feliz, pero como torcido. Este también. Este pedazo de aquí también es cóncavo hacia arriba. Este pedazo de aquí también es cóncavo hacia arriba. Y hay pedacitos cóncavos hacia abajo ahí. Entonces, por ejemplo, este pedazo aquí. ¿Sí? Que va como... Como para abajo. Este pedazo de aquí también. Y este también, que es como una carita triste, pero torcida también. ¿Sí? Las líneas... Pues no, no tienen ninguna concavidad. Las líneas rectas en sí mismas no tienen concavidad. Entonces, aquí, otra vez, cóncavo hacia abajo. Este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí. Hasta ahí también es cóncavo hacia abajo. Este pedazo de aquí. Casi todo esto es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Y, en este caso, pues este pedacito de aquí es cóncavo hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ahí hicimos varios ejemplos de concavidad. Y, entonces... Vamos a nuestra diapositiva. Entonces, aquí, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. ¿Y cómo podemos determinar qué intervalos son cóncavos hacia arriba y qué intervalos son cóncavos hacia abajo? Bueno, pues va a depender también de la primera derivada. Entonces, fíjense que... Analicemos un poquito el comportamiento de una función como esta cóncava hacia arriba. Fíjense que la derivada aquí, la primera derivada, esta pendiente de aquí, es negativa. ¿Sí o no? O sea, la pendiente de esta recta que tracé ahí, es negativa. Luego, tenemos aquí esta pendiente, la pendiente de esta recta. Y también va a ser negativa, pero va a ser menos negativa, ¿no? O sea, si llegamos a esta fuera menos 5, la de la izquierda. Si trazamos esta otra, sería como menos 2 o menos 1, ¿sí? Y luego aquí tenemos esta... Luego tenemos esta, la siguiente. Por ejemplo, si trazáramos aquí en este punto de aquí, esto sería un punto crítico, ¿no? Porque la derivada sería igual a 0. Pero luego, ¿qué pasa por este lado? ¿Qué pasa con el valor de la derivada acá? Aquí el valor de la derivada es igual a 0. Igual a... es positiva, perdón. La pendiente es positiva. Entonces, fíjense que comienza aquí como negativa. Luego aparece aquí 0. Luego positiva. Entonces, en otras palabras, la derivada va subiendo. ¿Sí? Entonces, aquí a la izquierda, la derivada es muy negativa y cada vez va volviéndose más grande, más grande, más grande, más grande. Mientras que aquí es lo contrario. Fíjense que aquí la derivada es positiva. Aquí es más pequeña. Aquí incluso ya es negativa. Y aquí ya es muy negativa. Entonces, aquí comienza arriba y termina abajo la derivada. La derivada. Bien. ¿Qué sucede con esto? Que si la derivada es creciente, es decir, si la derivada siempre va subiendo, la función es cóncava hacia arriba. Y si la derivada siempre va bajando, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, mira, aquí podemos ver esto. Fíjense. ¿Qué pasa aquí? Esta es cóncava hacia arriba. Esta función de aquí es cóncava hacia arriba. Fíjense que la derivada, la pendiente inicialmente es así, muy negativa. Luego se vuelve menos negativa. Y luego ya pasa a ser positiva y sube. Si ve que entonces la pendiente empieza como a subir. Por eso se forma esto que llamamos cóncavo hacia arriba. Entonces, la primera derivada comienza en negativa y termina en positivo y sube todo el tiempo. Lo mismo aquí. Comienza en positiva la primera derivada. Y cada vez la pendiente va volviéndose más pequeña. Hasta hoy ser negativo y a ser muy negativo. Entonces, la pendiente va bajando. Por lo tanto, decimos que la función es cóncava hacia abajo. Y por ejemplo, en este caso, fíjense que en este caso, la pendiente en este punto es positiva. Aquí. Es positiva. Y ahora aquí, también es positiva, pero es más pequeña. Y luego aquí, también es positiva, pero es más pequeña. Entonces, no necesariamente se tiene que volver negativa para que sea cóncavo hacia abajo. Lo importante es que la pendiente vaya bajando, disminuyendo. Y entonces, este sector de aquí sería cóncavo hacia abajo. Porque la pendiente comienza arriba y termina abajo. Y lo mismo aquí. Este es cóncavo hacia arriba. Porque fíjense que la pendiente aquí es positiva, pero pequeña. Luego aquí es positiva, pero más grande. Y aquí más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que la pendiente va subiendo. Y entonces es cóncavo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que si la derivada es creciente, es decir, si la derivada va creciendo todo el tiempo, en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba, en ese intervalo. Y si la derivada va bajando. Es decir, si la derivada es decreciente en un intervalo, entonces la función es cóncavo hacia abajo. Y recordemos que teníamos antes con el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada decía que donde cambiara de signo, implicaba que la función se volvía a parecido máximo o mínimo. ¿Bien? Y habíamos dicho que si la primera derivada era positiva, la función era creciente. Y si la primera derivada era positiva, era negativa, la función era decreciente. Vamos a ver un dibujito para recordar eso. Vamos a dibujar aquí una función. Bien. Entonces, ¿qué sabemos de la primera derivada? Sabemos que desde aquí hasta aquí, la primera derivada es positiva todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la función entre la primera derivada, f', f' es positiva. Porque si f' es positivo, f es creciente. ¿Sí? Mientras que por este lado, desde aquí hasta acá, ¿qué sabemos de la primera derivada? La primera derivada es negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Sí? Y finalmente, en este intervalo de aquí, lo que tenemos es que la primera derivada es positiva. por lo tanto, la función es creciente. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es que si la primera derivada es positiva, la función crece. si la primera derivada es negativa, la función decrece. ¿Bien? Pero ahora nos están diciendo algo. Nos están diciendo otra cosa. Entonces, esto, tengámoslo en cuenta. Ahora, lo que nos están diciendo es que la función es cóncava hacia arriba si si la primera derivada la primera derivada es creciente. Entonces, si la primera derivada es creciente, ojo, y aquí entramos en otro concepto. ¿Qué va a pasar con la segunda derivada? Es decir, con la derivada de la derivada. Pues cuando hablamos de primera derivada es solamente decir yo tengo mi función y le saco la derivada. Y ahora, cuando hablamos de la segunda derivada, quiere decir que a la derivada de la función le saco la derivada también. Entonces, ¿qué va a pasar con la segunda derivada? Pues pensemos, si la función es creciente, la primera derivada es positiva. Y aquí, si la primera derivada es creciente, pues la segunda derivada que va a ser es positiva. ¿Sí? Entonces, la primera derivada va a ser positiva. Uy, ¿yo qué hice? ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es cóncava hacia abajo? Pues que lo que va a pasar es que la primera derivada es decreciente, por lo tanto, la segunda derivada va a ser negativa. ¿bien? Entonces, hay que empezar a entender todo esto. Vamos a hacer un ejemplo aquí visual de todo esto. Voy a hacer aquí un... A ver, vamos a ver aquí... por ejemplo, tenemos esa función que está ahí dibujada. ¿Bien? Y vamos a identificar ciertos puntos ahí importantes. Entonces, vamos a ver en este intervalo de aquí. Este intervalo quiere decir desde aquí hasta acá. Entonces, va... En negro es la función original. ¿Qué pasa con F? F es creciente. ¿Sí? Va para arriba, obviamente. Como F es creciente, ¿qué sucede en todo ese intervalo con la primera derivada? Pues que la primera derivada es positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda derivada? En este pedazo que colocamos aquí, en este pedazo, todo esto es... todo esto es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ver que la primera derivada es creci... es decreciente también. Y si la primera derivada es decreciente, lo que tenemos es que la segunda derivada es negativa. Y estas son las cosas que ustedes tienen que empezar a identificar. ¿Sí? ¿Aquí hasta dónde? Digamos que hasta por acá. hasta por acá ¿qué va a pasar con...? ¿Qué pasa? Primero, que la función es decreciente, ahora va para abajo. Si la función es decreciente, ¿qué pasa con la primera derivada? Pues que la primera derivada es negativa. Y como sigue siendo cóncava hacia abajo, sigue siendo cóncava hacia abajo. ¿Sí ven que esto es carita triste? Pues entonces la primera derivada también es decreciente. Y por lo tanto, la segunda derivada también es negativa. ¿Sí? y ahora aquí va a haber otro punto desde aquí hasta aquí otro pedazo. En ese pedazo, ¿por qué lo separé? Porque en ese pedazo fíjense que ya deja de ser cóncava hacia arriba. Aquí es carita triste y aquí de aquí para adelante es carita feliz. Entonces, por eso ahí hice una separación. La función sigue siendo decreciente porque va para abajo. La primera derivada sigue siendo negativa porque la función es decreciente. Pero ya la primera derivada no va para abajo sino que la primera derivada va aumentando. y por lo tanto la segunda derivada ahora es positiva. Bien. Y digamos que esto va a seguir siendo esto va a seguir siendo cóncavo hacia arriba hacia arriba hacia arriba como hasta por acá. Entonces como hasta por aquí. Bien. en cuyo caso f la función va creciendo. Si la función va creciendo la primera derivada es positiva y como es cóncavo hacia arriba la primera derivada también es creciente y como es cóncavo hacia arriba pues entonces la segunda derivada es positiva. de aquí hasta manos más o menos como hasta aquí la función ahora fíjense que es carita triste por lo tanto es cóncava hacia abajo como hasta por aquí la función es creciente va creciendo todo el tiempo pero la primera derivada que sucede como es creciente es positiva como la función es creciente la primera derivada es positiva pero como es cóncavo hacia abajo la primera derivada es decreciente y como es cóncavo hacia abajo la segunda derivada es negativa bien digamos que esto sigue así es hasta como por hasta por aquí digamos que hasta por aquí fíjense que es carita feliz cóncava hacia arriba hasta como por hasta ahora aquí la función ahora crece sigue creciendo la derivada la primera derivada obviamente es positiva también porque es creciente pero como es cóncavo hacia arriba ahora la primera derivada es creciente también porque es cóncavo hacia arriba y por lo tanto como es cóncavo hacia arriba la segunda derivada es positiva y aquí todo este pedazo va a ser cóncavo hacia abajo pero voy a separarlo en dos pedazos aquí voy a poner otro otro otra otra rayita de estas porque lo separé ahí porque en este pedazo de aquí f es creciente pero en este pedazo de aquí f es decreciente y eso quiere decir que en este pedazo de aquí f' es positiva y en este pedazo de aquí f' es negativa y por lo tanto en este pedazo de aquí como f' es positiva perdón como la función es cóncava hacia abajo ya sabemos que la primera derivada es decreciente en ambos lados porque en ambos lados la concavidad es la misma y lo mismo sucede con la segunda derivada la segunda derivada va a ser negativa y la segunda derivada va a ser negativa este tipo de análisis que acabé de hacer ustedes tienen que ser capaces de hacerlo de entenderlo no de hacer el ejercicio de encontrar los puntos sino de saber por lo menos qué está pasando con la gráfica primero qué pasa con la función qué pasa con la primera derivada y qué pasa con la segunda derivada estos puntos de aquí vamos a separar aquí porque hay dos tipos de punto aquí este punto de aquí vamos a ponerlo con una x mejor este punto de aquí este punto de aquí este punto de aquí y este de aquí son números críticos son los números los puntos donde la derivada es igual a cero la primera derivada es igual a cero esos puntos que marqué son puntos donde la primera derivada es igual a cero entonces fíjense que aquí si trazáramos la pendiente si trazáramos la recta tangente tendríamos esto así sería si trazáramos la recta tangente sería un punto donde la derivada es igual a cero y por lo tanto son números críticos qué va a pasar con los puntos donde cambia de concavidad fíjense que aquí perdón fíjense que aquí todo esto es cóncavo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y de repente cambia cóncavo hacia arriba entonces estos puntos donde cambia la concavidad son los números críticos puntos críticos o los números críticos de la primera derivada en otras palabras estos puntos de que están aquí este que es donde cambia la concavidad es un punto donde f' es decir donde la segunda derivada es igual a cero los puntos donde cambia la concavidad son los puntos donde la segunda derivada es igual a cero la segunda derivada y fíjense que estoy anotando segunda derivada de esta manera f y le pongo perdón le pongo dos palitos f' denotando segunda derivada dos palitos para una derivada un palito para dos derivadas dos palitos entonces estos puntos críticos son los puntos donde la primera derivada es igual a cero y los puntos donde cambia la concavidad son los puntos donde la segunda derivada es igual a cero bien esto es importante que lo entiendan profe más allá de hacer ejercicio si? cuénteme una pregunta ahí en como en la quinta x ahí no cambia la concavidad también aquí también cambia la concavidad tiene razón entonces fíjense que estos puntos son especiales porque son puntos donde ambas derivadas son iguales a cero de hecho vamos a pintarlo estos son los puntos donde la primera es igual a cero y fíjense que en este tanto la primera como la segunda son iguales a cero en este punto de aquí tanto la primera como la segunda son iguales a cero va a ser un unos puntos especiales y fíjense que este punto es especial porque mire que esto es un máximo esto es un mínimo esto es un máximo y este es un punto donde la primera derivada es igual a cero pero no es ni máximo ni mínimo ¿se acuerdan que habíamos visto que eso podía pasar? puntos donde la derivada es igual a cero pero no es ni máximo ni mínimo entonces cuando no es ni máximo ni mínimo es porque probablemente es un punto donde la segunda derivada es igual a cero ¿sí? profe pero cuando te hablas de segunda derivada ¿a qué se refiere? ¿qué? cuando te hablas de segunda derivada ¿a qué se refiere? listo vamos a ver eso a qué me refiero me refiero básicamente a la derivada de la derivada entonces un ejemplo así rápido es la derivada de la derivada entonces por ejemplo yo tengo una función f de x igual x al cubo menos 2x más 1 entonces cuando hablamos de la primera derivada pues es f prima de x y derivamos 3x cuadrado menos 2 y cuando hablamos de la segunda derivada es f prima prima de x simple y llanamente derivamos la derivada 6x es esto sería la derivada de esto profe en todas las funciones se puede derivar dos veces no en todas pero digamos que en las que normales digamos que uno ve pues en cálculo 1 dos así pues sí ¿sí? vale profe y la definición de la derivada seguiría siendo la misma igualito de la segunda para la segunda entonces la segunda derivada sería la pendiente de la recta tangente a la derivada de una función ¿sí? entonces yo tengo mi función la derivo si yo hiciera la gráfica de esta derivada la gráfica de la derivada pues entonces esto sería la pendiente de esa gráfica lo que pasa es que uno normalmente pues no pinta la primera derivada pero realmente lo que más importa es ver esto entender esto esto aquí se volvió ya una recocha porque hice muchos intervalos pero luego revísenlo uno por uno y vean lo que eso significa ¿sí? entonces si la función es creciente la primera derivada es positiva si la función es decreciente la primera derivada es negativa los puntos máximos son puntos donde tanto la primera derivada es igual a cero o no existe y cambia de signo a la izquierda y a la derecha ahora la segunda derivada son los puntos donde hay concavidad hacia arriba en cuyo caso la segunda derivada es positiva y cuando es cóncavo hacia abajo la segunda derivada es negativa de lo que estamos hablando aquí entonces no vayan a confundirse primera derivada con segunda derivada son dos cosas son dos cosas distintas y tienen una interpretación distinta voy a explicar un poco más eso si yo tengo una función digamos que es cóncavo hacia abajo esta función ¿qué va a pasar? en todo el intervalo que está ahí pintado lo que tenemos es que la segunda derivada ya sabemos como es cóncavo hacia abajo la segunda derivada todo el tiempo es negativa la segunda derivada porque es cóncavo hacia abajo como es cóncavo hacia abajo la primera derivada es decreciente decreciente disminuye todo el tiempo la primera derivada ¿y qué sabemos de la función? bueno pues la función es cóncava hacia abajo pero incluso uno podría pensar en dos pedacitos a la izquierda o a la derecha de eso a la izquierda f o sea la función es creciente y hacia la derecha f es decreciente ¿y qué pasa con la primera derivada? a la izquierda la primera derivada es positiva y a la derecha la primera derivada es negativa entonces en otras palabras en todo este pedazo en que es cóncavo hacia arriba tenemos esto la primera derivada es decreciente y la segunda derivada es negativa pero si lo separamos a partir del máximo a la izquierda y a la derecha pues tenemos estas dos condiciones que están aquí específicas para esos dos pedazos aquí ya no hablamos de que la primera derivada sea creciente o creciente simplemente que es positiva y aquí que es negativa pero se equivocó de cóncavo hacia abajo esto es cóncavo hacia abajo sí esto es cóncavo hacia abajo sí pero de hecho voy a escribirlo para aquí este en todo este intervalo es cóncavo hacia abajo eso eso sí al momento de uno realizar una interpretación de esta gráfica o sea no está mal el dividirla así como lo hace usted en vez de hacerlo todo esto está bien o sea si uno lo divida si está bien o sea no habría problema en el que nos pidan la interpretación de una gráfica bajada de esta y que uno la divida para poder digamos desde la izquierda o desde la derecha sí no no pasa nada lo importante es entender que durante todo este intervalo estas dos se cumplen ¿sí? esto se cumple porque es cóncavo hacia abajo y ya si lo dividimos pues hay pedazos que también tienen que entender pero sí no estaría mal profundo pregunta pero usted ahí por lo menos la 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 letra que usted tiene abajo es la descripción de la gráfica ¿sí o qué? y la que y las dos que usted tiene dentro de la gráfica es la primera derivada en las dos todo lo que es todo lo que he colocado aquí son propiedades de la gráfica todo por eso pero la que están dentro de la gráfica es primera derivada ¿verdad? esta también es primera derivada segunda derivada o sea esta es segunda derivada porque y es negativa porque es cóncavo hacia abajo ¿sí? veamos el caso del cóncavo hacia arriba si lo hiciéramos cóncavo hacia arriba ¿sí? entonces durante todo este durante todo este intervalo que aparece aquí bueno esto es cóncavo hacia arriba cóncava hacia arriba durante todo este intervalo la función es cóncava hacia arriba y como es cóncavo hacia arriba durante todo este intervalo la segunda derivada como es cóncavo hacia arriba es positiva y como es cóncavo hacia arriba la primera derivada es creciente la primera derivada es creciente, fíjense que estas dos propiedades de aquí, esto que coloqué aquí tiene que ver solamente con el hecho de que es cóncavo hacia arriba igual que lo que teníamos aquí esto tiene que ver solo con el hecho de que es cóncavo hacia abajo pero uno podría mirar también lo que sucede en las dos mitades de la gráfica a la izquierda de esos puntitos la función es decreciente y a la derecha la función es creciente por lo tanto también podemos saber que la primera derivada es en el primer caso negativa y en el segundo caso positivo todo esto se cumple para todo el intervalo y estos chiquiticos se cumplen en una mitad y este en la otra mitad es importante que empiecen como a mirar hacer gráficas y ver qué pasa con la concavidad bien ahora yo les dije entonces que donde cambia la concavidad son los puntos donde la segunda derivada es igual a cero entonces vamos a ver eso qué significa esto ya lo vimos pero bueno entonces primero analicemos ya ahora a partir de la función de la ecuación de la función analizar si una función es concava hacia arriba o es concava hacia abajo y en qué intervalos es concava hacia arriba y en qué intervalos es concava hacia abajo entonces la función que tenemos ahí es f de x igual a x al q más 9 medios por x al cuadrado de x al cuadrado entonces queremos saber en qué intervalos es concava hacia arriba y en qué intervalos es concava hacia abajo entonces para saber eso pues necesitamos encontrar la segunda derivada entonces qué tenemos que hacer derivar la primera vez más 9x y ahí la tenemos la primera derivada ahora la segunda derivada sería 6x y ahí ya tenemos la segunda derivada y entonces queremos saber en qué intervalos la función es concava hacia arriba y en qué intervalo la función es concava hacia abajo entonces lo que queremos saber básicamente es para qué valores esto es positivo y para qué valores esto es negativo porque los valores donde eso sea positivo es concava hacia arriba y donde eso es negativo es concava hacia abajo entonces cómo podemos hacer eso bueno pues como siempre buscando igual encontrando los puntos donde es igual a cero y ver qué pasa a la izquierda y a la derecha del intervalo entonces 6x más 9 igual a cero y buscamos dónde se soluciona esto decir menos 9 sextos menos 3 medios y miramos el intervalo menos 3 medios entonces y aquí colocamos 6x más 9 entonces a la izquierda a la derecha de s menos 3 medios esto es positivo y a la izquierda de s menos 3 medios es negativo entonces ¿qué quiere decir eso? que la función es concava hacia arriba en este pedazo y concava hacia abajo en este pedazo ¿por qué? porque la primera derivada es positiva acá y es negativa aquí entonces la función es ya para ser formal concava hacia arriba concava hacia arriba en el intervalo donde la segunda derivada es positiva por lo tanto es concava hacia arriba entre menos 3 medios en el intervalo menos 3 medios a infinito y es concava hacia abajo en el intervalo desde menos infinito hasta menos 3 medios porque es el intervalo donde la función es negativa la derivada la segunda derivada es negativa ¿bien? ya se hace el ejercicio seguida acostumbrándose a esto entonces ahora viene una definición que es el punto de inflexión que era lo que ya habíamos visto que yo intentaba comentarles antes punto de inflexión es donde la concavidad cambia ¿bien? es donde la concavidad cambia aquí es concava hacia abajo este primer sector y a partir de aquí es concava hacia arriba aquí cambia la concavidad y es curiosamente este punto de aquí menos 3 medios es el punto donde la segunda derivada es igual a 0 y fíjate que fue lo que hicimos en nuestro ejercicio es justamente este punto menos 3 medios que es donde la segunda derivada es igual a 0 entonces los puntos donde la segunda derivada sean iguales a 0 son los puntos de inflexión ¿sí? los puntos donde cambia la concavidad y fíjese que tiene que ocurrir esto que cambie el signo ¿bien? entonces si hay un punto de inflexión entonces la segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe entonces esto juega el mismo rol de los números críticos pero los puntos de inflexión son puntos donde la segunda derivada es igual a 0 y donde la segunda derivada no existe recordemos que los números críticos son los puntos donde la primera derivada es igual a 0 o donde la primera derivada no existe pues entonces el equivalente es el punto de inflexión donde la segunda derivada es igual a 0 y la segunda derivada no existe ¿bien? entonces ¿y esto para qué nos sirve? con el criterio de la primera derivada podíamos saber si un número crítico era un máximo o un mínimo y lo que teníamos que ver era si el signo de la primera derivada cambiaba recordemos aquí pues hacíamos nuestra función por ejemplo hacíamos esta función e identificábamos los números críticos es decir los números donde la primera derivada era igual a 0 esta este punto aquí y por ejemplo este punto aquí esos son puntos donde la primera derivada es igual a 0 esos son números críticos entonces ahí en rojo marqué los números críticos números críticos ¿sí? esos son los números críticos y queríamos saber si esos números eran máximos o eran mínimos entonces mirábamos lo que pasaba con el signo de la primera derivada y entonces veíamos que voy a trazar aquí unos veíamos que por ejemplo a la izquierda este primer número crítico la primera derivada es negativa luego es positiva luego es negativa y luego vuelve a ser negativa entonces como aquí cambio de signo esto es un mínimo como cambio de menos a más esto es un mínimo y como cambio de más a menos esto es un máximo y como no cambió pues esto es un nada eso fue eso era lo que teníamos antes como no cambió pues no es nada ¿bien? ahora fíjense que aquí la primera derivada es negativa y luego pasa a ser positiva entonces ¿qué sucede con la primera derivada? aumenta aumenta en ese punto en específico lo que está sucediendo es que la primera derivada aumenta y entonces si la primera derivada aumenta ¿qué va a pasar en este punto con la segunda derivada? si la primera derivada aumenta es decir la segunda la primera derivada es creciente entonces justo en ese punto la segunda derivada va a ser positiva ahora en este punto la primera derivada pasó de ser positiva a ser negativa entonces lo que pasó con la primera derivada fue que disminuyó por lo tanto en ese punto la primera derivada en ese intervalo la primera derivada era decreciente por lo tanto la segunda derivada es negativa mientras que en este punto de aquí lo que sucedió simplemente fue que hubo un cambio de concavidad es decir aquí iba concavo hacia arriba y cambió a ser concavo hacia abajo entonces en este punto de aquí lo que sucedió fue que la segunda derivada fue igual a cero entonces ¿eso en qué se resume? en que si yo tengo un número crítico donde la segunda derivada es positiva entonces esto es un mínimo un número crítico donde la segunda derivada es positiva y si yo tengo un número crítico donde la segunda derivada es negativa entonces es un máximo y y si yo tengo un número crítico donde la segunda derivada es igual a cero entonces no es ni máximo ni mínimo sino es simplemente un punto de inflexión ¿listo? entonces ¿esto para qué nos sirve? entonces tenemos esto para saber si un punto es mínimo o máximo entonces para saber si un punto es mínimo o máximo o para hallar todos los mínimos y los máximos de una función tenemos que hallar primero todos los números críticos y luego ver cuánto vale la segunda derivada en esos números críticos no sé si esto tiene no no lo tiene entonces voy a llevarlos a la diapositiva que teníamos la semana pasada estas eran las instrucciones para encontrar los números críticos no pero esta no era no las tengo acá no están aquí pero entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora para encontrar los máximos y los mínimos? ya no tenemos que ponernos a ver si cambia de signo la segunda derivada etcétera sino que simplemente buscamos los números críticos y evaluamos la segunda derivada en esos números críticos y con eso vamos a saber si es un mínimo o un máximo o un punto de inflexión ¿sí? bien entonces fíjense si la segunda derivada es positiva en un número crítico entonces ese punto es un mínimo relativo si la segunda derivada es negativa entonces ese número es un máximo relativo y si la segunda derivada es igual a cero entonces puede puede o no puede ser un máximo o un mínimo ¿bien? entonces tenemos que mirar el criterio de la primera derivada si cambia de signo o no cambia de signo vamos a hacerlo despacio vamos a hacer unos ejercicios por eso digo que tienen que hacer ejercicios si no hacen ejercicios van a quedar perdidos todo el tiempo entonces por ejemplo este tenemos fx igual a 4x a la 4 menos 4x al cuadrado y vamos a graficar esa función entonces para graficar esa función tenemos que encontrar o bueno vamos a encontrar los máximos y los mínimos vamos a encontrar máximos y mínimos de esa función entonces para ello tenemos que hallar primero los números críticos ¿bien? y para hallar los números críticos tenemos que derivar y las instrucciones la primero derivemos y luego factorizamos lo máximo que podamos entonces factorizamos lo máximo que podamos ah no, no perdón perdón ahí factorizamos eso bien bien aquí una diferencia de cuadrados exótica una diferencia de cuadrados listo y ahí factorizé todo lo que pudo y ahora encontramos los números críticos de los números críticos ¿cuáles serán? x igual a 0 x igual a el punto donde esto es igual a 0 que sería raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 y aquí y aquí menos 1 sobre raíz de 2 entonces ahí encontramos los números críticos estos 3 son los números críticos los puntos donde la derivada la primera derivada es igual a 0 y ahora queremos saber si es un máximo o un mínimo entonces para saber si es un máximo o mínimo tenemos que hallar la segunda derivada aquí va a ser va a ser 48 la derivada de la derivada no se alcanza el espacio la derivada de la derivada entonces f' de x va a ser igual a la derivada de de la derivada es decir a 48 x al cuadrado menos 8 48 x al cuadrado menos 8 entonces queremos ver si es un máximo o mínimo entonces evaluamos por el criterio de la segunda derivada cuánto vale f' de 0 este primer número crítico y eso me da menos 8 eso quiere decir que es el primer número crítico como la primera derivada es negativa es un máximo máximo es un máximo porque la primera derivada la segunda derivada es negativa ahora el siguiente f' de 1 sobre raíz de 2 cuánto me da me da 24 menos 8 16 es positiva por lo tanto es un mínimo y el último que me da me da también 16 sí o no por lo tanto también es un mínimo y por el criterio de la segunda derivada hemos encontrado si es máximo o mínimo si hubiéramos hecho el criterio de la primera derivada tendríamos que ver hacer el cementerio y hagámoslo para ver que nos va a dar igual hagamos el cementerio entonces por el cementerio que tendríamos tendríamos 8x raíz de 2x menos 1 y raíz de 2x más 1 la recta menos 1 sobre raíz de 2 0 y 1 sobre raíz de 2 entonces en 8x toda la derecha positivo en raíz de 2x sería este no no perdón esta y aquí sería este entonces esto nos da positivo esto negativo esto positivo y esto negativo por lo tanto este punto de aquí si se cambió de menos a más como cambió de menos a más esto es un mínimo por el criterio de la primera derivada este punto de aquí cambió de más a menos por lo tanto es un máximo y este punto de aquí cambió de menos a más por lo tanto es un mínimo y fíjese que nos dio exactamente lo mismo que acá aquí está en otro orden pero 1 sobre raíz de 2 es mínimo y menos 1 sobre raíz de 2 es mínimo aquí igual 1 sobre raíz de 2 mínimo bien entonces aquí es esto que acabé de hacer aquí es por el criterio de primera derivada por el criterio de la primera derivada y lo que hice previamente esto de aquí esto de aquí sería el criterio de la segunda derivada hagamos otro ejercicio entonces esta función fx igual a x a la 4 más 1 entonces queremos encontrar los máximos y los mínimos de esa función entonces tenemos que encontrar los números críticos para ello derivamos 4x cubo 4x cubo y está completamente factorizado no tenemos lío por lo tanto los números críticos son x igual a 0 y ahora queremos saber si eso es un máximo o un mínimo entonces derivamos por segunda vez 12x al cuadrado y evaluamos cuánto vale la derivada en eso y nos dio 0 no es ni positivo ni negativo entonces entonces ¿qué pasa? no podemos cuando nos da 0 no podemos usar el criterio de la segunda derivada no lo podemos usar entonces tenemos que usar el criterio de la primera derivada entonces tenemos que hacer el cementerio entonces yo ya les había dicho que cuando aparecía el cubo pues que se ponía 3 veces ¿no? x x x y ahora está 0 entonces positivo 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 negativo 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 positivo negativo ¿ves? y cambió de signo por lo tanto este número crítico cambió de menos a más por lo tanto es un mínimo aquí fracasó el criterio de la segunda derivada porque la segunda derivada dio 0 entonces tenemos que usar la primera el criterio de la primera derivada ¿bien? profe ¿cuál es el criterio de la segunda derivada? solo para apagar el criterio de la segunda derivada es si yo tengo un número crítico y la segunda derivada es positiva entonces ese número crítico es un mínimo o si tengo un número crítico y la segunda derivada es negativa entonces ese número crítico es un máximo pero si no ni positivo ni negativo sino que da igual a 0 no podemos decir nada y tenemos que utilizar el criterio de la primera derivada como hacíamos la semana pasada ¿bien? o sea que ese C que está en las reglas que usted mostró es el número crítico si exactamente es el número crítico ok bien profesor si o sea cuando nosotros cuando no funciona la segunda derivada no aplica por decirlo así recorrimos a la primera y si la primera no puede haber un momento en el que la primera no nos funcione no la primera va a funcionar siempre la primera va a funcionar siempre sí lo que pasa es que es más fácil hacer esto o sea en este caso por ejemplo en el anterior aquí no en este era más fácil hacer esto que hacer esto entonces es mejor uno intentar esto y lo que no pueda pues ahí sí lo hace con la otra bueno cuente o sea uno uno quiere usar o sea uno usa la primera derivada también como para el criterio como para verificar pueden usarlo para verificar si quieren lo que pasa es que bueno vamos a ver qué ejemplo vamos a ver si aquí hay otro ejemplo útil a ver si vamos a ver qué nos da con este y y profundizamos un poquito más en eso entonces fx realmente ustedes pueden hacer lo que quieran para encontrar los máximos y los mínimos pero sí es importante saber qué es lo que le está diciendo la segunda derivada en un ejercicio digamos si les dicen ayer los máximos y los mínimos hagan lo que se les dé la gana pero den los máximos y los mínimos pero en la vida es mejor saber qué es lo que está pasando qué es lo que dice la segunda derivada pero bueno vamos a ver este 2 coseno de x menos coseno de 2x entonces queremos encontrar los máximos y los mínimos de esa función entonces derivamos y no se les haya olvidado ya las derivadas trigonométricas es eso ¿no? ahí tenemos eso y ahora entonces encontramos los números críticos que bueno en este caso de las trigonométricas no es tan sencillo voy a aplicar aquí la identidad trigonométrica de que el seno de 2x es 2 veces seno de x por coseno de x y factorizamos al máximo bien y entonces los puntos donde esto es igual a 0 son los puntos donde seno de x es igual a 0 vamos a suponer que están en intervalo de 0 a 2pi para no ponernos a a utilizar aquí en el digamos que esto va de 0 a 2pi porque recuerden que las funciones trigonométricas son periódicas por todos los reales entonces tendría infinitas soluciones a esa cosa pero digamos que es de 0 a 2pi nada más por lo tanto x es la inversa de 0 y la inversa de 0 es 0 seno de 0 es 0 ¿bien? no lo hagamos de 0 a 2pi seno de menos pi pi menos 2pi menos pi a pi listo este es 1 y el otro es menos 1 más coseno de 2x igual a 0 entonces despejamos menos 1 más 2 coseno de x despejamos y lo que nos da es que coseno de x igual a 1 medio por lo tanto x es la inversa de 1 medio la inversa del coseno de 1 medio ¿cuánto es? eso es pi tercios pi tercios eso es pi tercios o 2 pi tercios ya me olvido alguien que se lo sepa ¿alguien se sabe esto? la inversa de 1 medio de coseno inverso de 1 medio no se lo sabe el profesor se lo va a saber 60 grados no, pues en el colegio a mí ya me olvido del colegio 60 grados pi tercios pi tercios pi tercios pi tercios hay que acordarse del triángulo equilátero bueno, eso es otra clase los pi tercios listo ahí tenemos todos los 2 0 y pi tercios bien y de hecho también tendríamos menos pi tercios no, pi tercios está bien listo listo ya tenemos esos 2 puntos críticos ahora como sabemos si son máximos o mínimos fíjense que el criterio de la primera derivada aquí es difícil de hacer no podemos hallar es complicado entonces mejor hallamos el criterio de la segunda derivada entonces la segunda derivada derivamos por segunda vez f' de x es decir, la derivada de esto que está aquí entonces ¿qué nos da? nos da menos 2 coseno de x bien más 4 coseno de 2x y tenemos la segunda derivada y miramos cuánto da en cada uno de los puntos críticos f' de 0 quiere decir coseno de 0 es igual a a 1 entonces da menos 2 más 4 2 es positiva por lo tanto si es positiva quiere decir que esto es un mínimo como y f' prima prima de pi tercios entonces coseno de pi tercios coseno de pi tercios que es esto un medio entonces un medio por menos 2 da menos 1 uff y coseno de 2 pi tercios voy a hacer el cálculo ahora porque me da pereza pensar eso se lo enseñan en el colegio a mí ya me olvidó coseno de 2 pi tercios es coseno de 120 por lo que en la aurica no enseñan eso hasta no tiene así coseno de 120 menos un medio listo entonces menos 2 por un medio da menos 1 y 4 por menos un medio da menos 2 por lo tanto da menos 3 eso quiere decir que esto es menos 3 entonces es negativo por lo tanto este punto de aquí esto es un máximo ¿si? y ahí usamos también el criterio de la segunda derivada bien entonces como les digo hay que ponerse a hacer ejercicios y aquí hay varios bueno aquí hay varios ejercicios de de AY los puntos de inflexión etcétera ¿si? pero yo quiero que hagamos este tanto tiempo nos queda este ejercicio esto que está aquí me parece a mí de las cosas más importantes que tenemos que aprender sobre los criterios de la primera y la segunda derivada ser capaces de hacer una gráfica a partir de la información que tenemos de las derivadas entonces vamos a hacer a tratar de hacer estas dos gráficas antes de terminar hoy y bueno voy a vamos a hacerlo por partes entonces primero la información que tenemos es que F de menos 2 y F de 4 son iguales a 0 F es decir la función no la derivada entonces en menos 2 y en 4 la derivada perdón la función es igual a 0 entonces aquí es 0 y aquí es 0 por ahí pasa ¿listo? la primera derivada en 3 es igual a 0 la primera derivada en 3 es igual a 0 ¿bien? entonces la primera derivada en 3 es igual a 0 entonces en 3 aquí en este puntico de aquí en algún pedazo en alguna parte de todo esto la primera derivada es igual a 0 entonces voy a poner aquí F' de 3 es igual a 0 o sea en algún punto de todo este lado aquí o es un máximo o es un mínimo o es un punto de inflexión no sabemos que es todavía veamos que dice aquí tenemos que F' de X es menor que 0 entre si X es menor que 1 si X es menor que 1 entonces si X es menor que 1 es decir de aquí para allá de aquí para allá F' es menor que 0 y si F' es decir la segunda derivada es menor que 0 quiere decir que la segunda derivada es negativa por lo tanto la función es cóncava hacia abajo entonces ya sabemos que por todo este sector la función es cóncava hacia abajo entonces digamos que puede ser algo así por ejemplo y si X es mayor que 2 la función también es cóncava hacia abajo mientras que entre 1 y 2 la segunda derivada es positiva por lo tanto la función es cóncava hacia arriba ¿sí? vemos también en 1 la primera derivada es igual a 0 entonces en 1 cambia la concavidad y en 2 también cambia la concavidad y además en F' de 3 es igual a 0 tiene un máximo o mínimo entonces para saber si ese F' de 3 es un máximo o mínimo ¿qué tenemos que hallar? tenemos que saber ¿qué pasa con F' de 3 la segunda derivada en 3 de acuerdo a las indicaciones que nos están dando ahí es positiva o negativa y vemos aquí que la segunda derivada es negativa si X es mayor que 2 entonces quiere decir que en este caso también esto en este caso la segunda derivada es negativa en el punto 3 entonces como por el criterio de la segunda derivada tendríamos que en F' de 3 hay un máximo porque la segunda derivada es negativa entonces ya sabemos que hay un máximo entonces ya sabemos que F' de 3 es un máximo entonces ¿qué tendríamos aquí? tendríamos algo así llegamos aquí sabemos que aquí cambia la concavidad y luego vuelve a cambiar la concavidad en 2 y en 2 vuelve a cambiar la concavidad y aquí pasa por F' de 3 y luego baja acá fíjense que el hecho de que pasara aquí no voy a hacerlo pasar por aquí para que no crean que es que tiene que pasar por 0 ahí simplemente lo que sabemos es que en 2 cambia la concavidad y ahí ya tendríamos todo vamos a revisar una por una F' de 3 es igual a 0 sí porque fíjense que aquí hay un máximo entonces esto se cumple sabemos que la gráfica pasa por aquí y por aquí eso se cumple sabemos que la gráfica para X menor que 1 hacia allá todo este pedazo de aquí la segunda derivada es negativa por lo tanto es cóncavo hacia abajo está bien para todo valor de X mayor que 2 la segunda derivada es negativa también y es cóncavo hacia abajo estamos bien entre 1 y 2 la segunda derivada es positiva por lo tanto es cóncavo hacia arriba y sabemos que como aquí es positiva esto tiene que ser un máximo ya cumplimos todas las indicaciones que nos daban acá ya las cumplimos todas ahora grafiquemos esta esta de aquí entonces esta es otra gráfica estoy dibujando aquí el plano cartesino entonces ¿qué nos dice? que F de 0 es igual a 5 y F de 2 es igual a 0 entonces eso es simplemente es marcar F de 0 es igual a 5 entonces entonces F de 0 es igual a 5 por aquí tiene que pasar y por aquí tiene que pasar F de 2 es igual a 0 ah perdón no estaba aquí listo tiene que pasar aquí por F de 0 es igual a 5 y por F de 2 es igual a 0 esta es la primera parte vemos que F' de 2 es igual a 0 o sea que hay un máximo o un mínimo o un punto de inflexión en 2 y F' de 3 no existe por lo tanto es un punto ahí donde la derivada no existe donde la segunda derivada no existe bien entonces veamos la concavidad dice la segunda derivada es positiva si X es menor que 3 y es negativa si X es mayor que 3 entonces si X es menor que 3 la segunda derivada es positiva por lo tanto es cóncava hacia arriba es decir aquí está 3 de ahí para la izquierda es cóncava hacia arriba bien y de ahí para la derecha es cóncava hacia abajo entonces de ahí para la derecha es cóncava hacia abajo entonces ah pero hagámoslo con negro digamos que de ahí para la derecha lo podemos dibujar así cóncava hacia abajo ¿qué otra cosa sabemos? que la segunda derivada no existe en 3 por lo tanto es un punto donde cambia la concavidad ¿sí? la concavidad cambia entonces así como aquí venía luego y ya ahí lo tenemos fíjense aquí cambió la concavidad aquí la derivada es igual a 0 y pasa por todos los puntos donde habíamos dicho que tenía que pasar entonces revisemos f de 0 es igual a 5 y f de 2 es igual a 0 aquí está f de 0 es igual a 5 y f de 2 es igual a 0 f' de 2 es igual a 0 f' de 2 efectivamente es igual a 0 porque esto es un mínimo f' de 3 no existe eso quiere decir que en 3 cambia la concavidad y efectivamente en 3 cambia la concavidad es un punto de inflexión f' es positivo cuando x es menor que 3 o sea que la segunda derivada es positiva cuando x es menor que 3 es decir que es cóncava hacia arriba cuando x es menor que 3 efectivamente es cóncava hacia arriba cuando x es menor que 3 y luego es cóncava hacia abajo cuando x es mayor que 3 y tenemos nuestra gráfica bien hecha yo les animo a que revisen esto que acabamos de hacer y vuélvanlas a hacer sin ver vuelvan a graficar estas dos funciones sin ver sin mirar el video hasta que lo hagan bien yo sé que es bastante contenida bastante información necesitamos hacer ejercicios el jueves vamos a hacer sesión de ejercicios y va a ser una sesión de ejercicios que yo no quiero volver la obligatoria pero quiero que sea obligatoria porque realmente quiero que hagan que las hagan entonces va a ser como una especie de trabajo quiz para que vengan a estén en la clase durante esas dos horas de ejercicios y hagan los ejercicios que les ponga y va a valer como quiz pero pues no va a ser 100% quiz en el sentido en que no va a haber tiempo ni nada de eso simplemente van a estar ahí interactuando unos con otros y la idea es que todos podamos resolverlo entonces vamos a hacerlo el jueves y es importante que todos vengan y que todos desarrollen los ejercicios que vamos a poner el jueves ¿alguna pregunta? todo claro bueno espero que de verdad sea todo claro yo sé que es bastante información y que entre la semana pasada y hoy hemos visto muchas cosas que son un poco más digamos difíciles que simplemente derivar sino es más de interpretar realmente lo que está pasando con la derivada con la segunda derivada en este caso y esto va a tener sentido cuando ustedes empiecen a hacer los ejercicios solos bien entonces voy a dejar de grabar